No le caigo muy bien a todo el mundo Y que a todos les gusta mi forma de ser Porque dicen que soy antipatica Imponente de ver mi parte chica La grida, la odiana, la mala, la que más te querés Pero yo sé que eso es por envidia Porque saben que soy muy sencilla Y antes de que mi salida todo tiene un interés Que hablen de mí, que hablen de mí, que eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, que eso me respalda Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablará Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Peor fuera que de mí nadie nadie hablará Porque cuantos viven pendientes de lo que hago Para después ponerse por ahí a murmurar Pero son malos también me creen Que los que compararán me bien Por eso todo les paramos las nunca al que dirán Y como yo no soy convencida Solo me importa vivir mi vida Nadie tiene por qué meterse en mi vida personal Que hablen de mí, que hablen de mí, que eso no me importa Que hablen de mí, que hablen de mí, que eso me respalda Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta Pero mal que yo tengo un corazón que todo soporta